Michael Jackson tenía un dispositivo antidroga en su cuerpo. El próximo 25 de junio se cumplirán 4 años de su muerte y a pesar del paso del tiempo, todo lo relacionado con el rey del pop sigue siendo noticia, especialmente si el tema en cuestión tiene que ver con un dispositivo encontrado en su cuerpo para combatir su adición a la heroína y a la morfina. La noticia la hizo pública el diario inglés de Zoom. La autopsia de Michael Jackson reveló que llevó implantado en su cuerpo desde 2003 un dispositivo antidroga, lo que hacía el artefacto en cuestión era dosificarle nalosona, una sustancia que bloquea el placer que siente el cerebro al consumir sustancias como la heroína o la morfina. Entra en www.ragap.es y tendrás más detalles de esta noticia.